Hola y bienvenidos a mi canal. Si aún no te has suscrito, haz clic en el botón rojo, y en la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo vídeo. También te invito a quedarte hasta el final de este vídeo, para que te enteres de todo lo que pasó en el capítulo 149 de Dr. Milagro. En los pasillos del hospital Berjayat, Buzlat se encuentra muy triste y preocupada por Doruk, pero se acerca a ella a la enfermera Celvi, y le dice que no se sienta culpable, ya que ella no tiene la culpa de nada. Buzlat le dice que fue debido a ella que Doruk tomó su moto y salió del hospital, y que si llega a morir, ella jamás lo va a poder superar. Celvi le dice que si podrá superarlo, pero que no necesitará llegar a eso, ya que Doruk va a sobrevivir. Buzlat le pregunta cómo es que ella pudo, superar la muerte de su amado Dr. Adil, y ella le dice que para superar la muerte de un ser querido, existen dos caminos. Vivir con todos los recuerdos de esa persona, o vivir haciendo las cosas que esa persona más amaba. Ella decidió lo segundo, ya que al hacer eso, siente a Adil mucho más cerca a ella. Buzlat le dice que ella no piensa comprar una motocicleta y conducir como lo hace Doruk, pero Celvi le dice que está segura que ya encontrará alguna manera, pero que no lo va a necesitar, ya que está segura que Doruk va a sobrevivir. Mientras tanto, el Dr. Tanju regresa al hospital luego de estar ausente por varios días, y se dirige a ver al Dr. Doruk. Le pregunta al Dr. Mushin sobre la situación actual de Doruk, y este le dice que cada vez peor. Tanju le pregunta si hay, manera de poder extraer la bala de su cerebro, y Mushin le dice que todos los procedimientos llevan a que Doruk quede en estado vegetal, por lo que Tanju muy frustrado le dice que lo más importante es que Doruk llegue a sobrevivir. Por otro lado, el Dr. Ferman se reúne con Beliz, a quien le pide que le brinde su apoyo con el caso de su paciente, ya que no es capaz de simplemente darle de alta, y dejarla morir sin antes intentar salvarle la vida. Beliz le dice que ella no puede hacer nada, ya que ella no es la única que decide en ese hospital, y le pide que retire a su paciente del hospital. Ferman le dice que no le hará caso, y que de todas formas él realizará aquella cirugía. Beliz le dice que no se lo va a impedir, ya que tendrá que pasar también sobre la autoridad de Bushlat y Mushin. Ferman se retira muy decidido, y busca a la doctora Natalie, a quien le cuenta que está pensando realizar la cirugía a su paciente, pero sin la autorización de todos los jefes, y le pregunta si está interesada en ayudarlo, ya que necesitará de un residente. Natalie le dice que está orgullosa de que él sea su mentor, y le dice que si acepta apoyarlo. Ferman le pregunta si está segura de ello, ya que si la administración del hospital se llega a enterar de aquella cirugía, lo más probable es que los despidan a ambos, y Natalie le dice que si la van a despedir, que sea porque luchó por salvarle la vida a una paciente. Mientras tanto, el doctor Ali se acerca a la habitación en donde se encuentra el doctor Doruk, y encuentra también a Bushlat. Ella muy ansiosa le pregunta si ya encontró un procedimiento médico, pero él muy triste le responde que aún no. Bushlat le pregunta qué es lo que tiene en sus manos, y Ali le dice que es un acertijo que representa la complejidad de la cirugía. Bushlat al tenerlo entre sus manos, llega a descubrir cómo darle solución con la ayuda de un popote de plástico. Ali se sorprende ante ello, y le dice muy emocionado que ya encontró al fin un procedimiento que hará que Doruk se llegue a salvar. Enseguida se dirige a la oficina del doctor Musin, y le dice que ya encontró al fin el método que le salvará la vida a Doruk.